Música Yo bien sabía que no iba a poder sobrevivir No me acostumbro a no verte y tu ausencia me lastima fuertemente Sé que no fui lo mejor y le fallé a tu corazón Quiero pedirte perdón por cometer tan gran error Y ahora vivo pagando sin tu amor recogiendo pedazos de mi corazón Arrepentido cada día de robarte la alegría y regalarte la tristeza que está en tu interior Y ahora vivo pagando sin tu amor provocar nuestro encuentro y darte una razón Porque vivo sufriendo y he encontrado la manera de pedir perdón Perdóname mi amor Por favor Música Sé que no fui lo mejor y le fallé a tu corazón Quiero pedirte perdón por cometer tan gran error Y ahora vivo pagando sin amor recogiendo pedazos de mi corazón Arrepentido cada día de amor recogiendo pedazos de mi corazón Y ahora vivo pagando sin tu amor Provocado sin tu amor recogiendo pedazos de mi corazón Y ahora vivo pagando sin tu amor recogiendo pedazos de mi corazón Porque vivo sufriendo y he encontrado la manera de pedir perdón Mi amor perdóname mi amor Gracias por ver el video.